Si está planeando una visita al encantador pueblo de Berlín en Usulután, le traemos una gran opción para conocer y disfrutar de un buen café de altura. Justo al lado del famoso mirador de las 100 gradas encontramos Café 303. Un café de historia y no precisamente por los años que lleva, sino porque entre sus muros se cuentan hermosas y sorprendentes historias de Berlín y su gente. La historia de Café 303 Berlín comienza alrededor del año 2016. Es una idea, un sueño con mi esposa de querer poner algo diferente, algo que a los berlineses les llamara la atención, algo con un nombre muy propio de la ciudad. Para traer la historia, traer un conjunto de ideas que pudieran ser de agrado para la población. Entonces decidimos comenzar a hacer una recolección de momentos, como son las fotografías, fotografías antiguas, fotografías de personas muy influyentes de la ciudad, de personas de la vida diaria de la ciudad, que tenían muchas referencias con los ciudadanos, que tenían aquel cariño de la población. Y fue así que comenzó todo este proyecto. Gracias a Dios, pues, ha sido el agrado de todos durante todos estos años. Y es así como hemos tenido visitas tanto de acá, de El Salvador, como de fuera del país. Este sitio está abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana, ofreciéndonos unos deliciosos aperitivos. Y si usted es amante del café y de buenas experiencias, en Café 303 encontrará opciones para poder deleitar su paladar con el oro negro. ¿Sabía usted que una buena taza de café puede realizarse de diferentes maneras? Y para esto hay métodos. Entre los métodos que pueden escoger, aquí le mostramos. El sifón japonés. Acá vemos como el vapor produce que el agua suba al recipiente superior a través de un tubo. Después, el líquido vuelve al recipiente inferior. Este proceso tarda aproximadamente 15 minutos, ideales para disfrutar de una plática con la familia o los amigos. Y así otros métodos increíbles que nos hacen disfrutar, no solamente del delicioso sabor de café 303, sino de las experiencias únicas. En Berlín, Alemania, que se creó esto, entonces querían hacer un método de goteo, un método muy diferente para la extracción del café, y fue así que surgió el sifón japonés. Debido al paso del tiempo, pues ha tenido sus ciertas modificaciones. Eso sí que el sabor, después de la extracción en un café, como lo estábamos hablando, es muy diferente a la extracción, ya digamos, de una cafetera convencional, una máquina de expreso. Entonces, la extracción viene siendo muy diferente, asimismo, el sabor que se adquiere es muy diferente de cada uno de los métodos. La verdad, estamos invitándolos para que vengan a conocer, no solamente café 303 Berlín, sino que la ciudad, que puedan ver la historia, ver sus cambios que han ido surgiendo durante toda esta época, la verdad. Y los invitamos para que vengan a disfrutar tanto el café, como nuestros postres, nuestras comidas. Tenemos un amplio menú para que tantos salvadoreños, como lo son de aquí, de aledaños a la ciudad, así como son de la capital y diferentes departamentos, pueden invitar a todos los hermanos también que nos puedan ver, fuera de las fronteras patrias, para que nos visiten. Este, sin duda, es un excelente destino al momento de visitar el bello municipio de Berlín. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.